La ciencia puede opinar sobre aquello que puede ser registrado por los sentidos, pero aquello que es suprasensorial, aquello que va más allá de los sentidos, la ciencia lo único que puede decir es, no tengo ni idea si es verdad o no es verdad. Lo que la ciencia no puede negar es aquello que no llega a comprender todavía. Por tanto, la ciencia, yo he estado con grandísimos científicos, pero cuando digo grandes, grandes científicos hablo de premios Nobel, y son personas muy abiertas. Son muy abiertas y dicen, mira, Mario, yo no sé si existe o no una dimensión espiritual de la existencia, pero es que no puedo negarla, no puedo negarla, ni puedo afirmarla, ni puedo negarla. ¿Qué ocurre? Que hay personas que amparándose en la ciencia, que yo diría que no amparándose en la ciencia, sino amparándose en la soberbia humana, que la tenemos todos, empezando por mí, dicen, lo que yo no puedo medir no existe. Tú imagínate que hace 50 años lo que no se podía medir resulta que no existía. Oye, pues ahora hay cosas que vemos que existen y no se podían medir. Entonces, la ciencia no está nunca enfrentada a la... O sea, la física no está enfrentada a la metafísica. La ciencia no está enfrentada a la espiritualidad. No, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Y lo que no se puede negar son las experiencias personales que uno tiene, que no es un tema de creérselo o no, es un tema de haberlo confirmado. Y como lo has confirmado, ¿cómo lo vas a negar? Si es que lo he confirmado. Y como lo he vivido, ¿cómo lo voy a negar? Y como, mire, yo he pasado de una situación en la cual tenía miedo, tenía angustia, tenía una tensión en el cuerpo tremenda, y después de conectar con eso, he pasado a una situación de relajación profunda, de increíble paz interior, de entusiasmo desbordante, de una alegría inconmensurable y de una confianza plena, y me ha pasado eso, y yo lo he vivido, ¿cómo voy a negarlo? ¿Qué hay entre medias? Conectar con mi centro.